Nosotros desde la Asociación Bancaria y como todo el mundo del trabajo y el movimiento obrero general estamos en una situación que es más que complicada por las medidas que ha tomado el nuevo gobierno el gobierno que asumió el 10 de diciembre pasado, un gobierno que tiene una idea sobre el mundo del trabajo y ha tomado distintas resoluciones a través de decretos de urgencia o de ley que ha planteado en el Congreso Nacional leyes que, como sabe toda la gente, atenta contra derechos de los trabajadores si bien hoy hay un amparo donde la justicia dio la razón a lo planteado desde la Central de los Trabajadores Argentinos que es la Confederación General de Trabajo de la CGT, que ha dejado invalidado el apartado 4 del proyecto de la ley Omnibus que luego por distintas cuestiones políticas volvió a ser tratado en comisión o sea que hoy no estaría vigente si así la ley Omnibus que está vigente y que han tomado distintas medidas que ha ajustado sobre todo a los más necesitados y a los trabajadores de nuestro país Sí, sí, por supuesto, es lo que vemos todos los días, medidas tras medidas que van tomando con respecto a los bancos, ¿cuál fue, en qué afectó para la gente, obviamente? Nosotros lo que tenemos hoy es, sí, más allá que las medidas económicas que se han tomado aparte de lo que estábamos hablando recién las medidas económicas que se han tomado han sido perjudicadas para los trabajadores, para los acelerados porque hemos perdido poder adquisitivo más allá de las paritarias que tenga cada uno de los sindicatos nosotros peleamos la paritaria mes a mes hoy estamos en un acumulado de enero, febrero y marzo del 43% un poquitito más y la inflación, según la de marzo, que fue un 11% está a un punto, un punto y medio arriba de lo acordado pero nosotros lo discutimos porque tenemos una cláusula gatillo que se actualiza de acuerdo a lo paritario pero nosotros no somos una isla sabemos de la situación que está pasando el resto de la población sabemos de la situación que han llevado a los jubilados que han perdido muchísimo poder adquisitivo y también sabemos de la situación porque compartimos reuniones y plenarios con los distintos compañeros de otras organizaciones sindicales armadas donde ya hay producto de la merma en la actividad económica hay despidos en distintos sectores ni que hablar del conflicto que está llevándose en los distintos organismos estatales hay despidos de trabajadores estatales hubo despidos de la ANSES hubo despidos de los centros de atención que hay en distintos lugares del país nosotros el viernes pasado estuvimos en una movilización que se hizo en defensa de los trabajadores de la ANSES que se hizo en Pinamar conjuntamente con la CGT regional con la CTA y con la CTA autónoma y distintos gremios y sindicatos que por ahí no están dentro de esas organizaciones pero sí participan activamente de la vida política y gremial de los distintos distritos que son de nuestra CGT o cuando se presentan o también hay casos de trabajadores que cuando se presentan a desempeñar sus tareas habituales no pueden validar su usuario en las terminales, en las computadoras que tienen en sus distintos puestos de trabajo sí, sí, sí y estamos solidarizándonos y acompañando a los distintos sindicatos de los estatales en esa lucha y me preguntabas vos que en el mundo bancario nosotros hemos tenido y estamos en una campaña de recolección de firmas en defensa del Banco de Nación vos sabés que tanto en la ley ONIBUS como en el decreto de la ciudad de urgencia una de las empresas que se busca privatizar es el Banco de la Nación de Argentina es un banco que tiene más de 130 años en nuestro país es un banco público es el banco de todos los argentinos y hay una idea de este gobierno de que el banco sea privatizado y es una cuestión ideológica únicamente porque no hay un solo motivo para privatizar el Banco de Nación más que no sea una cuestión ideológica barra una cuestión de negocios porque los que están interesados en comprar son o los bancos privados o los grupos económicos concentrados o de fondos extranjeros como que la 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 Chau.